Bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de CVS pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal no olviden darle like y con eso dicho vamos a comenzar La primera oferta son los de los desodorantes de suave las de 2.6 onzas que están a compra 1, 1.50% de descuento por dos de ellos sería 4 dólares con 94 centavos este es el precio en línea también están en promoción que cuando compras dos productos participantes te regresan 2 dólares de Actionbox que en sí no es una mala oferta sin embargo si hacen esta oferta para pick up el 20% todavía está aplicando si no saben el código está en la página CVS.com lo cual va a reducir 99 centavos y eso va a bajar el precio a 3 dólares con 95 centavos pero vamos a recibir 2 dólares haciéndolos 1.95 por los dos La siguiente oferta es de este Nature Valley Sweet and Salty Peanut Granola Bars que están a precio oferta a 1 dólar con 99 centavos por dos de ellos sería 3 dólares con 98 centavos digitales de 50 centavos menos en la compra de uno que se están aplicando es considerado cupón doble o glitch si no están de acuerdo con eso simplemente agarren cuatro de ellos pero si agarran dos los dos cupones van a aplicar el 20% va a reducir 60 centavos ahí pueden ver los dos cupones digitales que aplicaron y el precio de oferta y eso bajaría el total por las dos cajas 2 dólares con 38 centavos o 1 dólar 19 por cada uno que no está nada mal Siguiente oferta son de los Pampers Easy Ups que están a 2 por 20 dólares aparte tenemos un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de 2 lo cual lo reduce a 17 dólares también son parte de la oferta que cuando compras 2 te regresan 10 dólares de Actionbox en sí es una buenísima oferta sin embargo el 20% va a reducir 3 dólares con 40 centavos pueden ver el cupón de 3 en la compra de 2 el precio de oferta de 2 por 20 dólares y eso va a reducir el total a 13 dólares con 60 centavos pero por comprar 2 vamos a recibir 10 dólares haciendo los dos paquetes 3 dólares con 60 centavos que me parece una buenísima oferta considerando que el precio original es alrededor de 13 dólares incluidos en esta oferta también están los Ninjamas los Ninjamas también son parte de la oferta de 2 por 20 dólares comprados y te dan 10 dólares y los Ninjamas también tienen un cupón de 3 en la compra de 2 así ustedes pueden elegir agarrar el Pampers Easy Ups o el Ninjama y les va a salir el precio final el mismo tienen que agarrar 2 de la misma variedad no pueden agarrar uno Easy Up y uno Ninjama tiene que ser 2 las ofertas son de ciertos toothpaste o pasta de dientes de colgate que están a precio de oferta a 3 dólares con 99 centavos yo agregué dos de esta variedad Deep Clean de 3.4 onzas por dos de ellos fue 7 dólares con 98 centavos hay un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno lo cual lo baja a 6 dólares con 98 centavos hay una opción que cuando compras dos de ellos te regresan 5 dólares de Actionbox queriendo decir que no está mal con el Actionbox sin embargo utilizando el código que va a reducir un dólar con 40 centavos pueden ver el cupón digital de un dólar y el precio de oferta eso va a bajar el total a 5 dólares con 58 centavos van a recibir los 5 dólares de Actionbox haciendo las pastas 58 centavos o 29 centavos cada uno siguientes ofertas son de ciertos productos que están a compra uno unos 50% descuento sin embargo este producto es parte de la oferta de Actionbox pero en línea no se está mostrando el precio de oferta así que tenemos este Suave Body Wash y 9 así que por dos de ellos sería 4 dólares con 38 centavos como mencioné este producto en línea no se está mostrando el precio de oferta pero es parte de la oferta que cuando compras dos te regresan 4 dólares de Actionbox que en sí es una buenísima oferta solamente con los Actionbox sin embargo el cupón de 20% va a reducir 88 centavos pero el total va a bajar a 3 dólares con 50 centavos pero van a recibir los 4 dólares haciendo estos dos Body Wash completamente gratis y una ganancia de 50 centavos así que buenísimo allí si lo hacen en línea para ser recogidas en la tienda incluso si lo hacen en línea para ser enviado a la casa sería 38 centavos si agregan otro producto que se envía gratis con CarePass ofertas son de ciertos Crest están a precio oferta 3.99 yo decidí agregar este 3D White Arctic de 2.7 onzas por tres de ellos fue 11 dólares con 97 centavos hay dos cupones que se están aplicando considerado Glitch cupón doble uno de 5 en la compra de 3 y otro de 1 dólar menos en la compra de 1 lo cual lo va a reducir a 5 dólares con 97 centavos siempre menciono que si ustedes no están de acuerdo con el Glitch hay dos opciones pueden decidir no enviar el segundo cupón a su cuenta o agregar 4 productos aparte de la oferta que cuando compras dos productos participantes te regresan 3 dólares de Actionbox en sí no es la mejor oferta para pasta de dientes sin embargo utilizando el código de 20% eso va a reducir 1 dólar 19 allí pueden ver los dos cupones que aplicaron el de 5 en la compra de 3 y el de 1 dólar y el precio de oferta y eso bajó el total a 4 dólares con 78 centavos van a recibir los 3 dólares haciendo los 1.78 que en sí no es la mejor oferta pero si necesitan pasta de dientes no está nada mal las ofertas son de los detergentes de All que están a precio de oferta 4 dólares con 29 centavos tenemos un cupón digital de 1 dólar 25 en la compra de 1 lo cual lo va a reducir a 3 dólares con 4 centavos también son parte de una oferta que cuando gastas 12 dólares te regresan 2 dólares de Actionbox sin embargo si lo van a hacer en línea para ser recogido y no quieren completarlo solamente pueden comprar uno el cupón de 20% va a reducir 61 centavos pueden ver el cupón digital de 1 dólar 25 y el precio de oferta de 4.29 eso reduce el total a 2 dólares con 43 centavos que me parece un buenísimo precio como pueden ver el precio original es de 8.79 así que buenísima oferta allí siguiente oferta son de las vitaminas de Nature Bounty que están a compra 1, 1 gratis yo decidí agregar este Iron Tablet de 100 unidades que están a precio regular a 7 dólares con 29 centavos hay dos cupones digitales que se están uniendo o que están aplicando de 1 dólar menos en la compra de 1 lo cual lo va a reducir a 5 dólares con 29 centavos por las dos botellas pueden ver el 20% que redujo 1 dólar con 6 centavos pueden ver los dos cupones digitales de 1 dólar y el precio de oferta de compra 1, 1 gratis y eso bajó el total a 4 dólares con 23 centavos por las dos botellitas de vitaminas buenísimo, buenísimo precio como pueden ver si no hubiese ningún precio de oferta o cupón hubiese sido 14.58 quiero mencionarles agregar cualquiera variedad que ustedes necesiten y que está disponible para ser recogido yo solamente les estoy dando este ejemplo pero hay varias, varias vitaminas que califican para el compra 1, 1 gratis y los dos cupones van a aplicar nos vemos en la próxima a nosotros Gracias por ver el video.